Hidalgo, ¿por quién vas a votar? Este año voto por Movimiento Naranja. Mi voto es para las y los ciudadanos. Ah, aquí votamos por los del na-na-na-na. Aquí votamos por las naranjas. En Hidalgo votamos por los del Águila. Para que Hidalgo esté mejor. Este año voto por Movimiento Ciudadano. Por Movimiento Naranja. Por Movimiento Naranja. Por Movimiento Ciudadano. En Hidalgo llegó la hora del Movimiento Naranja. Este 18 de octubre, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!